Francisco Belial Murillo Francisco Belial Murillo es mi nombre, hasta ahora presidente de la Asociación de Entrenadores y Liga de Santo Domingo Norte. Estamos sacando la preselección que va a representar en el torneo nacional U12, o sea la categoría 11 y 12 años que va a participar en el mes de marzo a representar el municipio de Santo Domingo Norte y por ende también la provincia de Santo Domingo conjuntamente con los demás equipos que conforman el municipio. Desde aquí el próximo lunes vamos a tener una próxima práctica que sería en el complejo de Hermanos Rojas Salado de Sabana Perdida. Haremos varias prácticas para sacar la selección definitiva que represente ya la selección, valga la redundancia, del municipio de Santo Domingo Norte en el torneo nacional. Sí, estamos en combinación con la Asociación de Béisbol de la Provincia de Santo Domingo que a su vez está afiliada a la Federación Dominicana de Béisbol. Bueno, yo les resuelto a los demás compañeros de la Asociación de Entrenadores de Santo Domingo Norte y Ligas que participen en este evento porque en realidad van a quedar registrados en lo que ya llamamos la delegación de béisbol del municipio de Santo Domingo Norte. Con su participación asegura su afiliación a esta delegación de béisbol tan pronunciada en este municipio. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.